Me llamaban mis amigas por teléfono, me decían ojalá te mueras, consíguete una pistola y suicídate. ¿Por qué te decían eso? Pues te lo juro que yo tampoco sé porque aparte eran las niñas de mi salón, no eran niñas ahí, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast Sinergéticos. Estamos de manteles largos porque tenemos una persona que tenía muchas ganas de entrevistar. Ahorita van a ver de quién les hablo. Y la verdad es que hay una combinación aquí muy interesante en este episodio. Es una persona que es muy joven, pero que es muy exitosa. Y a veces esas combinaciones no son tan comunes, son como la excepción a la regla. Estefi, qué gusto que estés aquí en el podcast Sinergéticos. Bienvenida. Gracias, no, yo feliz de estar otra vez contigo. Sí, fíjate, de aquella vez que platicamos en tu casa, ahí en un ladito del campo del gol, me acuerdo la entrevista que hicimos de 15 minutos. Era muy verde, yo todavía para las entrevistas estaba aprendiendo el tema de redes sociales. Qué padre, la verdad, que tienes la oportunidad de compartir aquí con nosotros, con la audiencia. Quisiera empezar preguntándote, Estefi, cómo, le preguntaba yo ahorita tu papá, cómo te define en una palabra, no persistente, decidida. ¿En qué momento recuerdas tú que te volviste consciente en tu vida de decir esto es lo que yo quiero lograr en mi vida? Pues, yo siempre sabía que quería dedicarme al mundo artístico, pero para mí era un sueño imposible, porque quién no quisiera hacer eso, ¿estás acuerdosa? Sí. Le preguntabas en primaria a cualquier niño y decía, yo, yo quiero salir a la tele. Entonces, pues, pues como que dije, bueno, pues algún día, a ver si se hace. Pero justo en sexto de primaria, la maestra nos pregunta como el último día de clases, como ya van a pasar a secundaria, ¿qué quieren ser de grandes? ¿Ya saben? Y una niña dijo como, quiero ser actriz. Y ahí fue cuando dije, no, ese es mi sueño, o sea, eso es lo que yo quiero, quiero actuar, quiero modelar, quiero eso. Y lo dije y se burlaron de mí, así de, jaja, jaja, tú, si estás bien fea, si estás gordita, si estás chaparrita, si tienes brackets, si, o sea, tú nada que ver con un artista. Y dije como, ok, no se lo voy a decir a nadie más que a mí y a mi familia y voy a estar ahí. Y justo al año, bueno, pasé a primera secundaria y hablé con mis papás y les dije, ¿saben qué? La escuela no es para mí, yo soy un artista y no tengo mi tiempo para dedicarme a estudiar. Yo voy a hacer la escuela abierta en línea y me voy a dedicar a mí en mi carrera y pues así está. ¿Qué edad tenías cuando le dijiste a tus papás? Trece años. ¿A los trece años le dijiste a tus papás eso? ¿Voy a dejar la escuela? Sí. ¿Qué te dijeron tus papás? Pues para ellos fue como de verdad, o sea, de verdad, porque cuando eres joven siempre te preguntan ¿qué quieres ser de grande? Y dices, ay, quiero ser doctora, quiero ser, o sea, siempre hablas, hablas y dices, pero a los meses cambias de opinión y es como de, ah, bueno, no, siempre no, ahora quiero ser astronauta. Entonces yo creo que mis papás pensaron que era como algo así, como un, como algo como que no iba a durar. Pero al final yo sí, o sea, busqué en internet agencias, este, cómo conseguir los castings, quiénes son los managers y así. Yo mandando mails así todos los días a diferentes personas. Ni una persona, ni una me dijo que sí. A los trece años. Y qué escribías en el email, qué, qué, o sea. Me tomé una selfie, así horrible, y este, la mandé y le dije, como hola, soy Estefania Copa, la tengo trece años, quiero ser actriz, quiero ser mi representante. Y todo el mundo me dijo, no, 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 no. Y pues sí, claro, no, pues los entiendo, pues cuánta gente no les escribe de que hay que ser actriz online. ¿Y qué hiciste? O sea, todo el mundo te dijo que no. ¿Cómo te sentiste a los trece años? No, pues dije como, ¿cómo? Y le preguntaba como a la gente. Me decía, no, es que sea medio súper difícil, es este, tienes que tener contactos. Si no tienes contactos, no tienes a nadie. Y yo así de, ay, no, no tengo a ningún contacto. No, pues no conozco a nadie, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? En fin, este, había una agencia que me gustaba mucho. Y le escribí como cinco veces. O sea, no sé por qué es en específico. Le estuve, escribe, escribe, escribe. Ok. Hasta que me dijeron como, bueno, ok, ven a la agencia y te conocemos en persona. La chava, súper linda. Sigo actualmente, después de ocho años de carrera, sigo con ella. Y me dijo como, creo que eres una niña soñadora. Y este, sí, o sea, te puedo ir proponiendo en castings de comerciales y vas empezando de modelo y todo eso. Y vas viendo cómo, si te gusta, cómo vas y todo. Y pues ahí fue. Ok. Oye, y una cosa es tener un sueño y decir, pues, pues yo quiero hacer eso y lo voy a buscar. Y otra cosa es prepararse en el camino para que ese sueño se dé. Se dé. Yo te platico, Estefi, que hace poco, tengo como tres semanas, conocí a Adrián Ladrón, que es actor. Y me está dando clases a mí y a un grupo de empresarios en Guadalajara de actuación. Y a mí se me hacía como, como que es falso yo actor, ¿no? Pues a mí me gusta ser natural, ¿no? O sea, sería como fingir. Y en dos clases me ha volado la cabeza, o sea, el enseñarme que el cuerpo habla, el relajarme, el hacer ejercicios de vocalización. El relajarnos, la atención, cómo cuidar tu voz. Todo el tema, ¿no? Porque ahora que he empezado a dar conferencias, pues quiero hacerlo de la mejor manera. Tú en los 13 años de buscar un representante y de querer, pues, dedicarte a este tema. ¿Cómo te preparaste? O sea, quiero que me platiques del camino de la preparación que tiene. Porque no quiero pensar que nomás es préndele a la cámara y grabamos la película o la serie, ¿no? Sí, no. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo estuvo esa preparación? Pues justo, pues yo no sabía como que mucho del medio. Y yo sabía que en Televisa o eras niño como de 6 años y te metían a sea Televisa o sea grande, pero ya tenías, tenías que tener como 16 años como mínimo, según yo. Si no me estoy equivocando. Ok. Entonces fue como de, no, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿dónde hay más escuelas de actuación? Como que no es muy normal. Así como, ay, ¿escuchaste esta escuela de actuación? Pues no. Entonces, este, justo fui de fiesta y un amigo me dice, como, ay, me metí a un salón de actuación, está súper padre, es donde tú vives. Y yo, ¿qué? ¿Dónde yo vivo? ¿Qué? ¿Cómo? Me inscribí y, pues, ahí empecé. Empecé como, era una escuela de actuación, pero también llevaba canto, baile, danza, o sea, era una súper escuela. Y, pues, ahí yo iba lunes a viernes. Y mientras yo seguía tomando castings. Y después, justo, me salí y en Televisa íbamos a grabar una novela, que era como, básicamente, mi primer proyecto, que se canceló. Pero, bueno, para esa novela nos metieron a un curso de actuación que duró como tres meses en el CEA. A mí, yo creo que donde más aprendí fueron esos meses. Porque yo era muy penosa, no me podía tomar nada en serio porque yo era una niña que no hablaba, que no tenía amigos. O sea, socializar, hablar, era como de, ay, no, no. Yo era callada y era como de, hola. Entonces, me pedían actuar. Ya como, sí lo quiero hacer, pero me da pena, pero no me siento cómoda, estoy nerviosa. Ay, ya me dieron ganas de vomitar. Ay, no, 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 ya no. O sea, era impresionante. Y en el CEA justo me enseñaron a meditar para poner en blanco tu mente y poder ya meterte como al personaje. Ahí fue que entendí como vencías como que el miedo de la cámara. Porque decía, ok, yo a Estefanía le tengo miedo a la cámara, pero mi personaje que se llama Brenda no le tiene miedo a la cámara. Entonces, como que es así, pensando así, me sirvió mucho. ¿Qué es el CEA? Es la escuela de Televisa. Ok. Es como la más reconocida. O sea, hacen el casting como mil personas y nada más dejan entrar por año como 50. Pero viene, es como la escuela de Latinoamérica donde vas, o sea, tienes como el pase directo a Televisa. Entonces, todo el mundo quiere estar ahí. Sí, pues vas a la televisión directamente. Sí, sí, sí. ¿Cuál fue tu primer, digamos, no sé si el nombre sea correcto, tu primer papel? Sí, sí, sí. Sí, fue la doña de Telemundo con Araceli Arámula y Dana Paula. ¿La doña? ¿De qué trató? Era de... pues creo que la doña fue hecha hace muchos años por otra actriz, no recuerdo quién. Pero es pues una mujer que sufrió mucho de joven y ahora es una mujer exitosa, empoderada, que la gente le quiere ver la cara y es como de... ¿no? Yo era la hermana de Araceli Arámula. Y en ese primer papel que tú tuviste, ¿con qué te quedas? ¿Qué fue como lo que más aprendiste? Pues mira, lo que yo grabé fue las escenas que convirtieron a la doña en ser la doña, que fue su infancia, que era cuando abusaron de ella, cuando sus padres murieron. Yo todas esas escenas las tuve. Entonces, imagínate, para una niña de 15 años, que fue mi primer trabajo, no lo conseguí, luego luego me tardé, hacer una escena así, de que me iban a violar, de que se incuestraban a mis papás, los mataban en frente de mí. Para mí eso era... o sea, yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo experiencia, clases de actuación he tomado, pero era una escuela... pues más que nada como de niños, no era tan profesional, era más como... ay, métete a clases de actuación, o sea, no era la mejor. Entonces yo estaba muy nerviosa, y esos nervios que sentía y esos miedos, los convertí en el miedo de que están violándome, están matando a mi familia, y pues, o sea, como que lo transformé, y quedó la escena, y quedó muy bien. Oye, ¿y cómo? Pues tenías 15 años, ¿ya entendías, ya conocías, ya sabías del tema de la violación? No, justamente antes de grabar, nos pusieron como una semana a todos los actores jóvenes a explicarnos todo lo que había pasado de unos niños en Veracruz llamados los Porky's, que violaban a las niñas, y eran políticos muy importantes. Yo no sabía esa historia, entonces ahí nos lo contaban. Nosotras éramos pues niñas bonitas del pueblo que los Porky's querían violar. Entonces para mí era pues muy fuerte, ¿no? Y teníamos ensayos de que los niños llegaban, y nos querían oler, y nos querían besar, y nos teníamos que quitar. Y para mí, pues me daba risa, me daba muchísima risa. Y la profesora me decía, Regina, compórtate. Y yo, ¿quién es Regina? Y me dicen, pues tu personaje. Y yo, ¡ah, sí! Sí, sí soy yo. O sea, yo, de verdad, yo, o sea, me veo ahorita y digo, guau, cómo he crecido en todo este tiempo. Oye, porque yo sí te veo, Estefi, y digo, he comido contigo un par de veces, he estado en tu casa, he tenido el gusto de platicar en persona. Y la verdad es que yo te percibo como alguien todavía como tímida, como alguien, no eres, no muy, no, no, platicas muy tranquila, hablas poco, tienes una muy buena conversación. Ay, gracias. Pero sí he visto, estuve viendo algunos videos tuyos de actuación y sí es otro boleto. O sea, ¿cómo hay una transformación entonces? Sí, completa. O sea, siempre que estás actuando te metes en el personaje. Sí. ¿Cómo separas a Estefi del personaje? ¿En qué momento, en qué momentos, yo me lo imagino así, le quiero preguntar esto, ¿en qué momento se prende el chip? Pues mira, cuando tú estás grabando una serie o película, lo que sea, estás grabando continuamente y no tienes vida social porque estás todo el día en el set y todos los días ensayando. Entonces, en vez de ir a salir al cine con tus amigas, estás con tus compañeros actores ensayando. Entonces, todo el tiempo estás en el personaje. O sea, yo llego a mi casa y es para ensayarlo de mañana, aprendérmelo y dormir. Entonces, yo llego al set a las seis de la mañana, pues toda dormida, toda, ya sabes, me arreglan, me maquillan, me ensayo, ensayo, ensayo. Y ya, o sea, yo ya no soy Estefanía, o sea, yo ya estoy ahí. De hecho, cuando grabo ya las redes sociales, pues ni las uso porque ahorita estoy tan concentrada en esto que el otro, dejo el celular en el camerino y le digo a mi mamá, como, si no sabes nada de mí, estoy grabando, no te preocupes, todo bien. Y ya. Oye, o sea, aparentemente ves las personas en la televisión, famosas, las series, pero es un trabajo demandante. Sí. ¿Cuánto te implica de tiempo? No, todo. Sí, no, es trabajo completo. No puedes tener una vida social así que, digamos, tan activa. ¿Cómo le haces para combinar entonces, pues, tu vida social, la pareja, los amigos? Mira, me ha costado mucho trabajo porque, pues, cuando empiezas joven, pues, siempre te dicen que la mejor época es la preparatoria, ir de antro, tus amigos. Pero yo, fíjate que salía con ellas y me sentía rara. O sea, hablaba con ellas y me decían, no, es que, güey, me voy a pedar el viernes y no sé qué. Y yo así de, yo, yo me voy, o sea, yo ya estoy en, o sea, yo ya, o sea, sin tener que pasar por eso, me pasé esa etapa y empecé ya a trabajar. O sea, tú me hablas de que vas a salir de peda y te vas a poner, uuuh. Sí. Y yo te, mi plática contigo es de que yo tengo llamado y voy a crear un personaje y tengo un casting importante y de ahí tengo que ir a modelar para una campaña y en redes sociales tengo que llegar para grabar una campaña publicitaria. Entonces era como de, no, como que con los de mi edad, no, no. Ya eran otros temas, entonces para mí el no tener tiempo para eso no fue ningún problema. O sea, para mí fue hermoso. O sea, por ejemplo, en COVID para mí me encantó porque no tuve que estar con niños de mi edad y me voy a poner bien pedo y no sé qué y esto. Que pues yo entiendo que todos los chavos pasan por esa época, pero, o sea, te presumen que se van a emborrachar cuando, pues no presumes eso. Sí. O sea, no va a llegar un adulto a decirte, vengo en vivo. Sí, es correcto. Entonces te gusta, pues es que eres adelantada a tus tiempos. Esa es la realidad de las cosas. Por eso ahora entiendo por qué te comportas con tanta madurez en cualquier parte que yo te he visto. Sí. Oye, Steffi, una cosa es el tema de la actuación, ¿no? Otra cosa es el modelaje. Y otra cosa es el tema de las redes sociales, el ser influencer, el tener tantos seguidores. ¿Cómo fue esa evolución de, cuando tenías 13 años, dices, pues yo quiero ser, quiero estar en la tele, ¿no? A modelar, que debe ser, acabo de entrevistar una amiga, Paola, que está en modelaje, que es productora y que también es, y sé que son temas totalmente diferentes. ¿Cómo te metiste tú al modelaje? ¿En qué momento fue y por qué? Pues mira, cuando quise empezar de actriz, la agencia que me aceptó, me dijeron como, pues no te van a dar trabajo de actriz porque no has hecho nada, no tienes experiencia, no sabes nada. Yo lo entiendo perfecto. Entonces me dijeron, pero empieza haciendo los castings de comerciales de modelaje, que es como camino, te vas abriendo puertas y vas viendo si te gusta o no, porque para grabar un comercial es de 6 de la mañana a 6 de la mañana del otro día. Entonces, o sea, yo creo que lo más pesado es grabar un comercial. Si sabes y toleras grabar un comercial, vas a poder grabar una película, una serie, lo que sea. ¿Por qué? Porque los comerciales son muy tardados, son súper específicos, son un buen de tomas, son un buen de personajes. Es estar todo el día, o sea, como nada más tienes un día para grabar, son 24 horas estar ahí. Ok, y entonces te empezaste haciendo comerciales. Sí. ¿Cuál es el comercial que más te ha gustado de todos los que has hecho? Fue uno de cocina que tenía que preparar unas gomitas, un agua de gomitas. O sea, era como agua de marcuillá y le ponía gomitas. Y le dibujaban, dice que con galletas María que estaban en la arena. Ok. Estuvo muy padre. ¿Qué edad tenías? 16 años. 16 años. Oye, ¿y en qué momento te diste cuenta de, porque ahorita tienes 23, 16, estamos hablando de casi, son 4, 7, 8 años? Con el tema de las redes sociales, ¿en qué momento abriste Instagram, Facebook, empezaste a postear contenido, que luego vienen las marcas, que pues también es otra fuente de ingreso. ¿Cuándo lo hiciste y por qué? Pues mira, yo iba en primera secundaria cuando mis amigas me abrieron una cuenta de Snapchat, de Instagram y todo. Yo nada más tenía Facebook. Sí. No me llamaba la atención lo demás porque era, yo lo veía como de estar en el celular, siendo pura babosada y comparándote con muchas niñas. Y este, entonces como que no le veía el caso, era como de no, no me quiero meter a eso. Me abrieron una cuenta y me lo disfruté mucho, pero no lo usaba. Usaba Facebook. Y en Facebook me aparecía que mis amigos respondían ask.fm. Yo como, ¿qué es eso? Y es de preguntas. Entonces llegaba con mis amigas y ya sabes, como pregúntame cómo me llamo. Y yo, soy Estefanía, mucho gusto, no sé qué. O sea, necesitas que las personas te conozcan para que te pregunten, si no, pues no vas a llamar su atención. Entonces yo me la veía todo el día ahí. Y yo decía, no, no, es que tengo que, tengo que, o sea, tengo que hacer que la gente me pregunte. Entonces, este, me la pasaba todo el tiempo y buscaba a los famosos. Decía, ok, ¿qué hace esta famosa? ¿Qué hace él? ¿Qué hace él? Y dije, ok, eso mismo voy a hacer. Yo sé que no me están viendo nadie, que nadie me conoce, lo voy a hacer. Entonces justo lo empecé a hacer. Y las niñas de mi escuela lo compartían burlándose de mí, como de, ay, qué oso, quién se cree Estefanía, este, da pena ajena. Y me acuerdo que una vez me dijeron como, eres una, no sé qué. Yo le puse, este, pues tú eres una bitch, pero puse bitch de playa. Porque no tenía ni la menor idea. Entonces llego a la escuela y entonces me dicen como de, Estefanía es una bitch. Y yo así como, ¿por qué? Y me dicen, no, pero es bitch de playa. Y yo, ¿cómo? O sea, no entendía. Yo, bitch y bitch es lo mismo, o sea, ¿no? Y bueno, pues ahí la gente lo compartía. Y en la escuela era como de, mira, ahí está la niña, esta que dice bitch, en vez de bitch. Entonces, este, pues así entre los de mi salón empezaron a compartirlo. Y justo una chava en Ask me puso como, oye, debería subir tutoriales a YouTube. Y yo, pues está fácil, nada más me grabo y pues ya tengo la cámara, pues vámonos. Me grabé, no lo edité, lo dije todo mal. Pero, ¿quién me iba a ver? Las niñas de mi salón. O sea, yo estaba acostumbrada a que me molestaran. Lo publiqué, mis amigas sí lo compartieron burlándose de mí. Pero como que nunca pensé que ellas tenían más amigas que aparte de la escuela. Y esas amigas tenían más escuelas de otras escuelas y así. Entonces, de repente, ese video tuvo 50 mil visitas. O sea, de que me vieron mi mamá y mi papá a 50 mil fue como de... ¿En qué plataforma fue? En YouTube. Ok. Y era un video que se llama Crees que el crecimiento. Yo estaba hablando de cómo tenía el pelo de largo y me preguntaban cómo lo hacía. Entonces, yo al final dije, eso hago para que me crezca el crecimiento. No, pues me hicieron memes sin parar. Crees que el crecimiento, crees que el crecimiento. Oye, ¿ya te creció el crecimiento? Y yo así como... Y yo no captaba. Eso fue lo más chistoso. Yo, ¿qué? Te estaban bulleando y no entendías. Ajá. Y yo, ¿cómo? Y ya mi mamá me dijo, como no, es que crezca el crecimiento. Es como decir, voy a bajar abajo. Y yo le dije a mamá, no, pues está bien, porque vas a bajar. Y pues más abajo. O sea, como que yo no entendía, no captaba. No entendía como que la maldad de las personas, ¿no? Como que todo el mundo se equivoca. ¿Qué pasa? No pasa nada. Somos humanos. Pues bueno, pues ahí empezó todo. Te empezaron a bullear. ¿Y cómo lo trabajaste? O sea, cuando lo lograste entender, ¿te agüitaste? Muchísimo. Lloraba todos los días. Iba con mis papás y decían, ya no puedo, ya no puedo. Mis papás me decían, es que cierra redes sociales y tanto te molestan, ciérralas. Y yo les decía, papá, mamá, no puedo. Es que yo sé que lloro todos los días y soy infeliz. Pero es que tengo que convertir este odio en amor. O sea, no quiero que digan, ah, mira, ya, ya, ya valió Estefanía, no puedo con nosotros. O sea, no quiero callarles la boca y decir, mira, yo soy Estefanía. Te burlabas de mí y ahora mira quién soy. Entonces te aguantaste y le seguiste dando. Y lloraba todos los días. Nadie de mi salón sabía, pero yo llegaba a llorar con mis papás todo el día y encerrada. Y veía redes sociales y yo, no, no, no. Me llamaban mis amigas por teléfono y me decían, ojalá te mueras, consíguete una pistola y suicídate. ¿Por qué te decían eso? Pues te lo juro que yo tampoco sé, porque aparte eran las niñas de mi salón, no eran niñas ahí, no. ¿Te tenían envidia? Sí, y con más razón le dije a mis papás, la escuela no es para mí, me encanta, amo. Para mí era una diversión ir a la escuela, o sea, lo disfrutaba muchísimo. Pero no soportaba a las niñas, ni a los niños, o sea, no podía. Yo siempre desde primaria me llevaba, desde kinder me llevaba con las maestras. Y las maestras me decían, Estefi, es que vete a socializar. Y yo le decían, es que no me interesan sus pláticas, o sea, no. O sea, no como que. Sí, no me interesa. Yo era un alma adulta, o sea, ya. ¿Te consideras que hoy en día tienes un alma adulta? A veces sí y a veces no. ¿En qué sí y en qué no? Porque para tener 23 años soy como una niña chiquita, o sea, soy como que muy inocente, soy muy tranquila, como que, ¿sabes? Sí. Pero para el trabajo, para tomar decisiones, para todo eso, que salgo con los de mi edad y digo, es que yo no pienso así, pero en lo absoluto. Yo pienso ya como una persona más grande. O sea, ellos hablan de fiestas, alcohol, mujeres, lo que sea. Y yo pienso como, ¿qué puedo hacer para que sean más en redes sociales? ¿Cómo puedo llegar a más personas? ¿Cómo puedo mejorar mi actuación, mi canto, mi música? ¿Qué tengo que hacer? O sea, mis amigas me dicen de que ven al cine. Y yo no puedo, estoy escribiendo una canción. Y ellos así como, ¿de neta? Y yo así como, sí, es que es en serio, o sea, estoy enfocada en mí. No puedo distraerme, no puedo. Y mucha gente, aunque sea de mi edad, le pasa eso que, no, la fiesta y llevo en vivo y no pasa nada y no sé qué. Pero pues al final tú vas al casting y te, o sea, cuando vas a grabar te dicen no puedes estar, o sea, no puedes estar borracho, no puedes estar crudo, no. Si lo ponen en puros adolescentes es porque de verdad los adolescentes llegan y pues dicen, no, no se van a dar cuenta. Tú te enfocas en lo que tú quieres. Sí. Oye, ¿y en qué momento te diste cuenta a partir de ese video de los 50 mil vistas que pum, te pegó la red? Cuando vi que niños de preparatoria hacían comedias sobre mí y no eran de mi escuela. O sea, no sé de qué escuelas eran, pero eran niños grandes que eran, hola, soy Estefanía y te voy a contar 10 cosas sobre mí. Y así, desde que me imitaban. Sí. Ahí fue cuando dije como que los de mi edad, pues está bien que se burlen de mí, pero alguien ahora grande, o sea, yo tengo 13 años, ahora que los de 17, 18, o sea, ya pasé otro nivel. Sí. O sea, se la curaban de ti literalmente. Sí, sí, sí. Y mis papás, yo les decía, yo estaba comentándoles, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a meterte con una niña de 13 años? O sea, tú no sabes el daño que me estás haciendo. Y mis papás me dijeron, no, jamás te atrevas a hacer eso. Agradece. Y le puse así, berreando, berreando. Gracias, amo tu contenido. Me gusta ser una inspiración para ti. Y yo así como de cómo mis papás me están diciendo que haga esto. Cuando yo quiero decirles de cosas y que vean todo lo que me están ocasionando mentalmente. Porque una niña de 13 años no está preparada para recibir tantas críticas. No, no, emocionalmente es muy fuerte. Sí, muchísimo. Oye, ¿y tus papás? ¿Por qué desobedeciste a tus papás si te decían que cerraran las redes y te hubieras quitado la bronca? ¿Por qué? Porque no les iba a dar ese lujo a los niños. No, no iba a permitir que dijeran, mira, lo hicimos, lo logramos, la lastimamos. No, o sea, no iba a enseñarles esa debilidad. Me gusta esa determinación. Oye, Stefi, y entonces del papel de la doña, de los comerciales, del tema del influencer marketing. Platícame los papeles que tuviste después de la doña hasta esta época reciente. ¿Cómo ha sido tu trayectoria de esos 16 años a los 23? Ok, pues yo hice la doña. Sí. Y seguí haciendo castings todo el tiempo. Nunca he parado casting tras casting. Y mientras, pues tenía tiempo libre para grabar vídeos en redes sociales, YouTube, todo. Entonces, este, todo lo iba campachaneando. Campachaneando, sí. Sí. Y mi segundo proyecto fue Atrapada, que era una teleno... Bueno, era teleserie que estaban de moda ya. Se estaban convirtiendo ya las novelas a series de la teleserie. Con África Zavala. Y yo era la villana, la antagonista de joven. Entonces, otra vez volvía a vivir lo que... ¿Por qué la mujer ahora es mala? O sea, yo, la niña chiquita, pues tuvo problemas con su papá. Se enamoró de alguien que no podía ser para ella y todo eso. Y, pues, la hice. Yo seguía en redes sociales. Las redes sociales siempre las tenía muy en mente. Porque yo decía como... Yo veía a Juan Pazurita y decía, él empezó en Vine. Y ahora ve todo lo que ha hecho. Entonces, yo decía, no, me tengo que enfocar en las redes. Porque una nunca sabe quién te está viendo. O sea, puedo tener 10 mil seguidores. Pero si esos 10 mil seguidores, uno es Carlos Slim y no lo sabes. Sí. Entonces, pues, yo me enfoqué en redes sociales. Y con el tiempo fui conociendo a más influencers con quien iba colaborando. Iba subiendo contenido. Y, pues, íbamos subiendo. Y ya de atrapada, tuve... Fue muy chistoso porque tuve como mi mejor época. Que hice, pon tú, cinco castings. Y de esos cinco castings quedé en cuatro. Uno lo tuve que rechazar porque no me dio tiempo. Otro era el proyecto de Televisa este. Que fue el que primero me confirmó. Y les dije que sí. Un día antes de grabar. Una semana antes de grabar. Me dicen que quedo para la película de todas las pecas del mundo. Y yo, ah, súper. Y le dije, mamá, no voy a poder porque voy a estar en Televisa. La telenovela va a durar ocho meses. Sí. Y, pues, o sea, yo no sabía qué hago. La película, Televisa. Y de repente la película me dejó de hablar. O sea, me dijeron, quedaste, felicidades, bye. Pasó un mes y yo, mamá, la película, no, pues, ya. O sea, lo sé en los castings de comerciales. Te dicen, ya quedaste. Y ya desaparecieron y quedó otra niña. Entonces dije, pues, ya no pasa nada. Quedó alguien más, pues, está bien. Y este, y justo un día antes de grabar la novela, dicen como se canceló. Hubo problemas de presupuesto porque le estaban prendiendo más presupuesto a otra telenovela. Y me dijeron como gracias por participar. Y yo así de tres meses ensayando todos los días en Televisa. Cuatro horas diarias para que me digan esto. Fue como, pues, bueno, está bien. Me llevo lo que aprendí, ¿no? Sí. Y en ese día me llaman los de Telemundo, de Preso Número 1. Me dicen, hoy quedaste para grabar el piloto de una serie que se va a hacer como en unos meses. Y yo, ah, súper bien. Entonces, de repente me llama la película y me dice, Estefi, es que no te habíamos contactado porque queremos hacer este, que todos los actores antes de grabarlas se conozcan. Entonces, pues, ya 20, como todos los actores eran menores de edad, hicieron una junta con los papás. Mis papás fueron. Yo no sabía nada de la película. Y les pregunté a mis papás. Pero como mis papás no sabían nada de este medio, llegaron y me dijeron, no entendí nada de estefi. Pero sí vas a salir. Y yo, sí. Y justo me dice mi papá, estaba de moda Luis Miguel la serie, la primera temporada. Y me dice mi papá, va a estar el de Luis Miguel. Y yo así de, wow, voy a salir con Luis Miguel. Pues ya. Me meto al curso de actuación con los niños para la película, que era como para que nos conociéramos, que grabáramos los personajes. Y veo a Loreto Peralta. Y fue para mí como, wow, va a salir Loreto, Luis de la Rosa. O sea, no, yo estaba fascinada con ese proyecto. Y justo se cruzaba con las fechas del piloto de preso número uno. Entonces fue como de chino, otra vez tengo que elegir cuál de los dos. En pecas, como eran adolescentes, eran niños y entonces tomaban clases. La película sí te daba chance de que, oye, yo no puedo venir, vienes a grabar porque tengo examen de biología. Ah, no pasa nada, te lo pasamos al día siguiente. Entonces justo eso fue lo que hice. Hablé con ellos y les dije, preso, me están pidiendo estas fechas. Por favor, dámelas. Me las dieron y así grabé pecas a la semana. Bueno, al final de grabar de las de las grabaciones, grabé preso y a los cinco meses ya iban a grabar preso número uno. Y yo ya iba a ser mi primer protagonista. O sea, ya era estelar. O sea, era algo ya grande, pero primero iba a ser el piloto para ver si si daba o no daba. Entonces pues yo no sabía. Ya terminé de grabar pecas. O sea, a los meses vuelven a abrir el casting que sí les había gustado como lo que iba a tratar. Y vuelven a abrir el casting. Y yo así como, pero por qué lo vuelven a abrir si yo fui la que grabó el piloto. O sea, no lo entiendo. A mí me dicen, no, pues grabaste el piloto, pero ahora ya es la serie completa. Son 64 capítulos. O sea, pues hay que hacer el casting. Y yo así como, bueno, pues ya lo hago. Hago el callback y con como tres niñas más que iban para mi personaje. Y yo estaba así súper nerviosa. O sea, me sudaban las manos. Estaba así que mamá no quedé. No, o sea, no, no, no. Yo estaba súper triste. Y de repente una chava me escribió en Instagram y me dice, ay, felicidades que quedaste en preso. Dale. Y yo, o sea, como que ni le contesté porque dije no sé de qué está hablando. Y pues ya. Al mes me dice mi manager. Ay, es que creo que se me pasó a decirte, pero sí quedaste. Y ya, ya tienen todo. Empiezas a grabar el lunes. Y yo así de qué. O sea, era mi emoción. Yo ya sabía que empezaron a grabar el lunes y no me habían avisado nada. Entonces dije, ya llamaron a otra persona y pues así es. O sea, ya estoy acostumbrada a que me digan que no. Y pues para mí fue como wow. Y ese fue mi primer proyecto grande. ¿Cómo se siente tener ese proyecto? La sensación. No, yo estaba en mi cuarto. Me llamó mi manager avisándome y yo así. Yo estaba así y me dijo y le dije como qué personaje soy. Y me dice, eres la protagonista. Y este bueno, de la familia protagonista eres la hija, no? Sí. Y yo estaba en shock y yo como qué? Y me puse a llorar y le dije gracias y ya le colgué. Fui corriendo con mi mamá y yo mamá, no vas a creer, pero voy a tener un papel importante. Este es mi primer papel donde la gente me va a tomar en cuenta, donde ya no voy a ser la prima de la amiga del árbol cuatro. O sea, ya. Ajá. ¿Qué pasó después de ese primer papel importante? ¿Qué siguió? Después de preso hice. Ah, me hice. Empecé a hacer castings. Ah, bueno, según yo, como yo iba a ser mi protagonista, no sé qué. Pues yo dije, pues ya me van a llamar. O sea, según yo. Estrellato. Sí, yo ya estaba en Hollywood en mi mente. Entonces dije, pues yo creo que ya no tengo que hacer castings. Pues ya me van a llamar. Yo pensé que era así. Yo no sabía que tenías que seguir estando ahí. Es como que ya. Y mi maestra de actuación me dice este film. Tienes mucho potencial. No dejes de hacer los castings. Y yo no, pero no se supone que me llaman. Me dicen no, si te van a llamar es para la segunda temporada, pero. Pues quién sabe? Y aún así tienes que seguir sacando proyectos. Eso fue cuando cuando dije como es cierto. O sea, siempre se va a hacer castings. O sea, aunque seas Angelina Jolie, siempre te llaman para el casting porque te tienen que ver cómo te sale, cómo te queda. Pues yo no sabía. Y otra vez, meses después, empecé a hacer los castings y me llaman para. Ah, bueno, está una película que ahorita se llama Guerra de Likes en Amazon Prime. Sí. Y pues ya yo iba para Ludwig Capaleta de joven. Sí. Y pues yo así me veía súper. O sea, no sé, como que fui a hacer otro casting. Fue muy chistoso porque iba a hacer casting para ser locutora. Y yo le dije a mi mamá, mamá, es que no quiero ser locutora. No, o sea, ni por aquí. O sea, ni ganas me dan. O sea, no, no, no. Y aparte era un guión de locutora. Así de muy buenas tardes. Era hablar cinco minutos. Y yo, mamá, es que no. Si es un monólogo, sí te lo hago. Pero esto no. Y mi mamá me dijo, hazlo porque te abres puertas. O sea, tú hazlo. Y yo, bueno, está bien, ya. Voy, lo hago. Y un chavo, un chavo así de repente de otra producción me dice, ¿Ah, vienes a hacer el casting de la película? Y yo, no, el de locución. Y me dicen, no, no, no. ¿Te puedo dar las escenas y me la haces ahorita? Y yo, sí. Me da dos escenas más o menos largas. Y yo de, ay, no. Ya me lo tengo que aprender. Entonces, este, le dije a mi mamá, mamá, o sea, ayúdame. Repitiéndola así como loca cinco minutos. Fui a grabarla y me dijeron como, ay, lo hiciste súper bien. Muchas gracias. Este, pues, te avisamos, ¿no? Y yo, ah, pues, qué padre. Qué bueno que prepare mi mente para aprenderme dos escenas en cinco minutos, ¿no? Y pues ya, este, al mes me llaman y me dicen, oye, ¿tienes callback? Y yo, ¿qué? Sí, claro, entonces voy y todo eso. Y se empezaba a grabar el lunes y nada más les faltaba ese personaje. Y al final veo que quedó una amiga mía y la felicité como, ah, suerte, no sé qué. Pero algo dentro de mí me decía, esa película es para ti. Y yo decía, pero ¿cómo? Ya la están grabando, o sea. Sí. Y de repente me llaman, me decían, ay, es que nos falta, este, un personaje. Yo sé que tú ibas para la niña esta, pero necesitamos a una niña que sea modelo y tú das el perfil completo y también eres modelo. Entonces ya tienes la experiencia. Y fue como de, ah, me dicen, si grabas mañana. Y yo, ah, o sea, yo estaba así de que, wow. Y esa fue mi segunda película. Cuando llega la parte económica, la parte del dinero que poca se habla, ¿cómo inviertes a tu edad? ¿Cómo tomas decisiones de lo que te pagan, de campañas, de modelaje, de películas? ¿Qué haces con eso? Pues mira, como yo no empecé teniendo trabajo actualmente, luego, luego, o sea, nada. Y cuando grabas un comercial, o sea, yo grababa un comercial como una vez al año. No era que grababa a diario, o sea, de verdad, todo el tiempo me decían que no, que no, que no. Que por ser mexicana necesitan ojos cafés y chicas de pelo oscuro. Entonces, pues yo simplemente me rechazaban automáticamente. Me veían, ojos azules no, bye. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y pensarías que era una ventaja? Yo, pues yo también como que, pues no sé, llamas más la atención, pareces extranjera, no sé, no. Quieren a fuerzas mexicanas. Entonces fue como de, pues ya, no, pues ahora sí que lo que ganaba dinero, que empezaba a ganar, era de redes sociales, pero me daban mil pesos por tomarme una foto, mil pesos por no sé qué. Entonces, este, me pagaban esos mil pesos y yo iba al mall con mi mamá y me compraba una blusa, o sea, un suéter y yo así como de guau, o sea, no puede ser, este, me puedo comprar lo que yo quiera, no necesito decirle a mis papás, si quiero un dulce voy y me lo compro. Y ya este, pues eso era mi trabajo, o sea, los comerciales y todo eso, no podía vivir de eso porque todo el mundo me decía que no, que no daba el perfil, que no tenía experiencia, que no, que no, que no. Entonces nada más ganaba de redes sociales. ¿Y por qué no te rendiste? Porque era mi sueño. Entonces, pues sí me van a decir que no, pero uno me va a decir que sí, quién sabe cuándo, pero uno me va a decir que sí. Ok. ¿Tenías un número para decir, oye, hasta que me digan tantas personas, ¿le voy a dar o lo voy a intentar siempre? ¿Cómo tenías esos diálogos internos? Mi mamá siempre me hablaba de Jesús. Entonces me decía como, mira, Jesús, todo el mundo le dijo que no, todo el mundo no le hizo caso, todo el mundo, nadie creyó en él, más que los apóstatas y algunas personas, ¿no?, del pueblo. A mí eso se me grabó muchísimo. Y Jesús, en una plática con ellos, dijo, no me acuerdo exactamente qué dijo, pero decía que solo necesitas una persona que confíe en ti. Y yo le decía a mi mamá, en realidad no tengo a nadie que confíe en mí, pero yo sí, y yo soy ese uno. Y ustedes son dos, y mis hermanos son otros dos, así que ya la armamos, somos cinco. Y pues ya, si Jesús tenía una persona e hizo todo eso, yo tenía cinco personas, más mi abuela, más mis tíos, pues ya tenía un público. Te apoyaste mucho en tu familia. Sí, 100%, todo es mi familia. Veo que tu familia es muy unida, ¿qué crees que se deba? Sí, muchísimo. Yo creo que cada quien vivió cosas difíciles. Creo que no fuimos una familia normal por la religión, donde nos molestaban mucho, nos hacían cuestionar mucho. Fuimos como que esas personas diferentes. Entonces eso nos unió más. El ser tan diferentes, el tener historias de adversidad también los une, ¿no? Sí, muchísimo. Oye, Steffi, ¿y cómo llega, cómo llega este guerra de vecinos? Pues fue muy loco porque yo estaba en una época muy triste porque era COVID y ya iba a terminar el 2021 sin ningún trabajo actoral. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo no he conseguido trabajo? ¿Cómo he hecho todos los castings? ¿Le he echado todas las ganas del mundo? O sea, ¿por qué llevo tanto tiempo sin conseguir trabajo? ¿Por qué? O sea, yo sé que es COVID y casi todo el mundo se detuvo, pero hay gente que sigue grabando. ¿Por qué no? Y en eso me mandan un casting. Me dicen como, ay, pues ven, es para Netflix, es para la segunda temporada de una serie que le fue bien. Se llama Showrunners. Sí. Y yo googleando, yo, Showrunners. Y yo, no, pues no existe, no hay. Y me dicen como, bueno, pues ya me citan al lunes por Zoom a la una. A la una le digo a mi mamá, ya, nadie hable, ya voy a grabar. Y ya me meto a Zoom, hago el casting, y a los seis minutos ya había terminado de hacer dos escenas. Y yo salí y le dije, mamá, en seis minutos hice dos escenas. O sea, no me dijeron ni repetirlas. Sí. O sea, nada más me dijeron, hola, ya hazlo. O sea, ¿sabes? Ni, ¿cómo te llamas? No sé qué. No, hazle escena, te quiero ver. Y yo, pues bueno, o sea, ahora sí que cada casting lo hago con mucho amor. Si me dicen que sí, si me dicen que no, ya estoy acostumbrada. Al mes me dicen, oye, ¿tienes callback? Y yo así de, eran las mismas escenas. Y yo así de, ya me la sé, estoy preparada, no pasa nada. Si en seis minutos pude hacer ese casting, chance como es callback, me van a dar más tiempo y lo voy a hacer mejor. Y ya en el callback, ya me empezaron a preguntar, ¿qué es Estefanía? Y eres actriz, ¿hace cuánto tiempo? Ya sabes todo eso. Y ya me dijeron como, tienes dos escenas. Todo eso lo hice en diez minutos. Yo estaba así como de, nunca es así, siempre es súper tardado y te preguntan todo y no sé qué. Entonces yo estaba así y no sé, en mi corazón me decía que era para mí. Y yo no sabía que era para Guerra de Vecinos, pero para nada. Yo no tenía ni la menor idea. Y es chistoso porque yo había visto la primera temporada y pues los personajes y todo. De hecho, el callback fue con el actor de Loreto Peralta, ¿no? Y pues yo, yo ni en cuenta. Estaba tan nerviosa, tan, tan queriéndolo hacer tan bien y tan niña fresa y tan ujú. Que no, no, mi mente no me dio para pensar en que esa serie era una serie que a mí me había gustado mucho, que acababa de estrenar y que había sido un éxito. Y pues ya, me llama mi manager y me dice como, Oye, Estefi, ¿qué crees? ¿Quedaste? Pero para otro casting que se llama ¿Quién mató a Sara? Y yo, sí, amo a Sara, no sé qué, qué padre. Y este, y de repente me dicen, se graba a finales de año. Y así, sí, es un personaje súper chiquito y vas a tener puras escenas fuertes. Y yo, no, no quiero eso. ¿Escenas fuertes qué son? Besos, ropa interior. Y yo decía, nunca he hecho eso. Y para tener un personaje chiquito y hacer eso, como que dije como, no, no. Y yo le dije a Dios, Dios, si es para mí que sea, si no, no. Entonces yo les dije, sí, 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 porque pues era una serie importante, era reconocida la temporada final. Y dije, sí, claro, tú di que sí. Y este, que mi papá siempre me enseñó, tú di que sí a todo y luego ves cómo le haces para hacerlo. Y este, pues ya, me mandan el contrato y yo así como que, yo no sé, yo estaba súper indecisa. Y de repente me llaman y me dicen, Steffi, ya quedaste en el otro casting que habías hecho el callback. Felicidades, se graba a finales de año. Y yo, ¿qué hago? Es la misma fecha de quién mató a Sara. Y le digo, oye, ¿pero qué? ¿Para qué proyecto es? Y me dicen, showrunners. Y le digo, es que mexicana, que tenga un nombre de Estados Unidos. O sea, no, no. Y ya busqué Netflix y no existe showrunners. Y me dicen, no, es que esa es. Y yo, y me dicen, no, es que es súper secreto y no te podemos decir. Y yo, ¿por qué no me pueden decir? Y ya me dijeron como de, ah, es guerra de vecinos. Y yo así de, ¿qué? ¿La de comedia? Sí. Entonces, como sí. Y ya me dijeron, como, vas para Krista. Y dije, ah, ok, Krista es Loreto Peralta. Yo creo que voy para la gemela, la prima, la mejor amiga que se llama igual. Y les dije como, oye, voy para Loreto Peralta. Y me regañaron. Me dicen, no puedes preguntar, es confidencial. Netflix, este, no, no les puede decir nada de la serie. Y yo así súper asustada. Y yo así como de, pues, mi mamá pregunté cuál era mi personaje. No más, sí, pero es todo. Ajá. Y entonces, este, pues, justo en ¿Quién mató a Sara? Se chocaban las fechas. Y, pues, en Guerra de Vecinos iba a tener un papel importante. Y en ¿Quién mató a Sara? Iba a ser el árbol 3 de ropa interior. O sea, dije, no, me voy a vender gratis. O sea, no, si no es protagonista, no mi vida. Entonces, pues, ya no hice ¿Quién mató a Sara? Y fui a grabar Guerra de Vecinos. ¿Y cómo fue la experiencia? Padrísima. Me vinieron, me citaron en mi casa por COVID. No podíamos salir a ningún lado. Vinieron a mi casa y me dijeron, te vamos a hacer un cambio de look. Y yo, súper. Y me lo pintaron güero. Y yo así de... Y les dije como, oye, ya, aquí entre nos. ¿Qué personaje soy? Y me dicen, Krista. Le digo, sí, o sea, ya sé que me llamó Krista, pero... Pero hay otra Krista, además de Loreto. Sí. Y me dicen, no, Loreto no va a estar. Tú vas en el papel de Loreto. Y fue para mí como de, ¿cómo? Y yo así de, ay. Y yo había grabado dos películas antes con Loreto Peralta. Pues éramos amigas, ya nos conocíamos. Entonces fue como de, ¿cómo no va a estar Loreto? Yo voy a ir en su lugar. O sea, para mí fue muy shockeante. Pero yo estaba súper emocionada. Fue como de, va, lo hago. Y pues ya, a las dos semanas empecé a grabar. ¿Y qué tal está yendo? Padrísimo. Estrenó el día de ayer. Y en menos de un día ya está en número uno en México. ¡Qué padre! Sí. ¿Qué se siente? Hermoso, no, pues increíble. O sea, veo a esa niña que empezó a los 15 años. Y digo, como no, bueno, o sea, de tener este, papeles del árbol. Y ahora ya este, pues. Me encanta, ¿por qué papeles del árbol? Porque literalmente en Televisa hasta te decían. Puede ser que tengas un papel protagonista o seas la prima del árbol. Y siempre me tocaba ser la prima del árbol. Yo, ay, diablos, un día seré estelar algún día. Pero no les decía que no, porque para mí cada personaje cuenta una historia. Ok, ok. Oye, Steffi, eres muy joven. Sí. ¿Qué sigue para Steffi? El éxito. Ya eres exitosa. Desde como se ve de que fuera eres exitosa. Más bien la pregunta sería, ¿qué es éxito para Steffi? Seguir trabajando, siguiendo, cumpliendo, siguiendo, cumpliendo metas. Sí, 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 sí. Cumpliendo mis metas y enfocándome en mis sueños y en lo que quiero hacer. Porque sí, ya hice esto, pero luego, ¿qué sigue? O sea, ¿qué más? O sea, hay un, o sea, hay todo un camino que llevarse. Apenas tengo 23 años, me falta mucho por qué recorrer. ¿Cuál sería tu gran sueño, tu gran meta? ¿Dónde quieres terminar? Si podemos proyectar a los años, ¿dónde te ves? Pues me veo como un artista internacional. O sea, sí quiero, o sea, por ejemplo, ahorita Guerra de Vecinos está en número 2 en Panamá. Y ahorita lo chiqué rapidísimo. Y digo que ya me está viendo gente de Panamá. No he visto en los demás países cómo le está yendo. Pero digo, puedo llegar a tener mucho éxito. Ahorita los países se están juntando actualmente para ver a quién tienes de Brasil. Ok, vente. ¿Quién tienes de Perú? Ok, que se venga México, Estados Unidos. Quiero eso. Oye, y tienes muy claro, Stefi, me encanta lo del árbol, pero dices que hasta este momento no has hecho escenas fuertes. No. ¿No? ¿Por qué? Pues mira, desnudos siento que no hay necesidad. O sea, siento que por allá no voy. Lo demás es porque siempre he tenido personajes jóvenes. O sea, siempre mis personajes, o sea, Guerra de Vecinos es mi personaje de más grande edad y tiene la niña 17 años. Entonces nunca me ha tocado, no. Nada más he llegado a besos y ya. ¿Y harías personajes fuertes conforme avances en los años? ¿Lo has platicado contigo, con tu familia? ¿Cómo se toman esas decisiones? Pues yo creo que sabiendo hasta dónde puedes llegar, hasta dónde quieres tú como actriz llegar. Yo sé que los desnudos ahorita no. No sé si cuando tenga 30 años diga cómo es arte y no pasa nada, pero ahorita mi mentalidad es no, no voy a hacer eso. ¿Cómo estás actualmente en el amor? Bien. ¿Tienes novio? Esperando, no, para nada. ¿Cuánto tienes de soltera? Ya muchos años. ¿Ya años? Sí, ya. Se sienten como meses, pero van años. ¿Cómo es, Stefi, para ti? Dicen que el hombre perfecto no hay, pero para el hombre ideal, para ti, ¿cómo lo describirías? Mira, primero que maneje bien y ya estamos del otro lado. Ok. ¿Que maneje bien? Sí, sí, sí. Ok. ¿Con eso? Con eso ya podemos ver. O sea, ¿te ha tocado mala suerte con el tema de la manejada? Sí, claro. No, y aparte yo manejo muy bien. Voy lento, vuelto a tus lados. Y para andarme subiendo con alguien que le da igual y que se avienda, no, no, no. ¿Por ahí no va? No, por ahí no va. Sí, no. Oye, Stefi, ¿a qué le tienes miedo? Yo creo que lo que más me da miedo es perder a un ser querido. O sea, que se muera. Mi abuelo nunca había sufrido que alguien se muriera, hasta mi abuelo, hace dos años. Y para mí eso me marcó muchísimo. Pero, o sea, mi abuelo casi no lo veía porque él vivía en otro estado. Pero ahora alguien que se muera, mi mejor amiga, mi familia, o sea, eso me da mucho miedo. Sí. Es algo más fuerte. Eres una persona de mucha familia. Siempre están pegados, ¿no? Sí, siempre. Sí, no, a cualquier trabajo. Yo con mis papás. Ah, no sabía que iban a venir, pero seguro sí. Sí, sí me percaté cuando estabas en Guadalajara grabando, que fue Rafa. Ya grabamos el podcast, platicamos, fuimos a comer y estar pendiente de su hija y de ver y compartir pues esos éxitos. Y veo que no te molesta, que te gusta, o sea, que hasta te ponías triste cuando se regresó tu mamá. Ay, mi mamá me va a dejar, o sea, cuando de pronto, Steffi, los chavos de ahora es... Ay, no, no, quiero que mi mamá venga. No quiero que estén cerca, ¿no? Sí, no, te digo yo. Aquí se ven cámaras. Sí, aquí está. Acá está, acá está. Saludos, mi buen Rafa. Saludos a mi hermano. Oye, Steffi, pues te bulleaban cuando tenías esos 13, 14 años con ese... No, y hasta la fecha me siguen bulleando, métete en mi Instagram, vas a ver. Ah, pero ya tienes muchos seguidores, o sea, eso ya es... Sí, ya. Pero no, o sea, ya no puedes controlarlo. Sí, 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 claro. La mayor cantidad de seguidores, como tienes millones de seguidores, pues te van a bullear. Pero, ¿crees en Dios, Steffi? Sí, 100%, o sea, siempre antes de hacer un casting, porque es el momento más vulnerable para un actor, donde más nervioso estás, donde no sabes lo que estás haciendo, hago una oración y digo, por favor, Dios, o sea, que Estefanía se vaya de mí y llegue este personaje que yo creé en un día que me mandaron ayer el casting. Y ya, voy y respiro y ya digo, ya, ya estoy lista. Y ya empiezan a grabar. La digo mentalmente, no es como que, ay, Dios, no, pues no. ¿Por qué crees en Dios? ¿De dónde te viene esa creencia? Pues, pues simplemente volteo a un lado y veo plantas y digo, ¿por qué viven? O sea, ¿de dónde son? ¿De dónde nacieron? ¿Cómo existieron? Volteo y veo a un hombre y digo, oye, ¿ese de dónde salió? O sea, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo creyó? O sea, no es como que venimos a los changos. O sea, no creo. O sea, venimos a algo más superior que está aquí, está en nosotros. Y cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos vulnerables, él está ahí. Es la única persona que, o ser, que siempre va a estar. Nuestros papás nos pueden fallar, nuestros amigos, nuestros primos. Todo el mundo nos puede fallar, pero él siempre va a estar ahí. ¿Crees que tu éxito se lo debes a Dios? Sí, sí, soy una persona con mucha fe. ¿Qué le dirías a todos los jóvenes, Stefi, que van a ver esto? Que hoy no creen en Dios, que hoy, pues no creen en nada, que hoy están perdidos, que creen más en gritar, en ofender, en polarizar. ¿Cuál sería tu mensaje? Yo creo que mi mensaje es que hables con Dios, lo busques como si fuera tu amigo y abras tu corazón. Y que si no te llegan mensajes del universo o de personas, es una señal de que está bien, pero trates de hablar. O sea, es impresionante. Yo le digo a Dios como, Dios, si esta amiga no es mi amistad, hazme saber, o sea, mándame algo. Y al día siguiente me encuentro a otra amiga y me dice, ay, tu amiga, dice que mejor amiga habló mal de ti. Y yo, gracias Dios, esta era la señal. Lo más padre de Dios es que él no te contesta tal cual. Hola, Stefi, ¿cómo estás? Fíjate que te digo esto. No, él te contesta con los hechos, que ni una persona te puede contestar con los hechos. O sea, es horrible porque tú le pides consejo a tu mejor amiga y te dice, ay, manda a volar a tu exnovio. Y es como, ok, pero ¿y tú? O sea, llevas cinco años regresando y andando con él. O sea, si me vas a dar un consejo, hazlo con hechos tú también, que es lo difícil. Y Dios no, él sí te da el ejemplo de que, a ver, ya te puse esto, ya te mandé esto. ¿Cuántos más necesitas? Y hasta que ya aprendes. O sea, caíes tantas veces en el hoyo que dices, ok, ya, ya Dios, ya aprendí, gracias, eres mil. Sí. Oye, Stefi, si tú pudieras, me queda claro que eres persistente, que la tienes muy clara, que crees en Dios. Veo el reflejo de tu éxito. Dices, seguir teniendo éxito, pero los que somos más grandes, los señores, los que lo vemos de afuera. Te decía hace un momento, la verdad es que te está yendo muy bien. Pero si tú pudieses, tú que crees en Dios, Dios te hiciera una metáfora y te dijera que regresaras el tiempo, cuando tenías 13 años, a darte un consejo a ti misma, ¿qué consejo te darías? Me daría el consejo de escucha a tus papás cuando te dicen que esa persona no es para ti. Me hubiera ahorrado muchísimos problemas con amistades y parejas. Escuchar a tus papás. Sí. Lo más complejo de los jóvenes. Sí, yo peleé mucho a mi mamá. Juventud, dijo un gran filósofo, juventud es un defecto que se quita con el tiempo. Sí. Oye, Stefi, algo que nunca hayas dicho en redes sociales, que no te guste hablar del tema. Pues tú dime, no sé, siempre digo todo. ¿Eres muy abierta? Sí, súper. O sea, yo soy Estefanía Coppola y te demuestro quién soy. Yo no fijo ser alguien. O sea, si te caigo mal, que te caiga mal por quién soy, no por lo que quiero aparentar en redes sociales. ¿Qué piensas de las personas que aparentan en redes sociales para ganar seguidores o mostrar una vida que no es? Pues mira, digo, pues cada quien sus cubas me da igual, pero me molesta mucho cuando una niña me dice, admiro tal al tal influencer porque es súper linda y siempre sueña por sus éxitos, bla, bla, bla. Y digo, como si en realidad supieras la clase de persona que es, no dirías eso. Y eso es cuando digo como qué triste que haya gente mala que aparenta ser buena para que lo sigan, para que les vaya bien y al final sean nada de un ejemplo a seguir. Yo, yo, yo detecto dos cualidades en ti desde la primera vez que te conocí, que estaba y lo he dicho muchas veces, era estaba platicando con mi amigo Spencer de tu papá, pero no es tu papá, eres tú, es tu familia, la humildad y la sencillez que tiene en la apertura. Primera vez que yo fui a tu casa a una carne asada, ya tiene buen rato de eso. Yo le escribí a tu papá por redes sociales y le dije, oye, quiero hacer una colaboración y te quiero conocer, yo te sigo, veo lo que haces. Me dijo, sí, te invito a comer, un restaurante, no, vente a mi casa. Y era yo y eran ustedes. Yo tuve esa oportunidad de platicar y yo te dije a ti, yo tendría, no existe el podcast, no tendría 7 mil, 8 mil seguidores. Te dije, oíste, qué padre platicas, me permitirías hacer una entrevista. Hicimos una entrevista y yo te di las gracias por dos palabras, por ser sencilla y por ser humilde, porque a mí mucha gente con muchos menos seguidores que tú, pues sangrones o me rechazaron o no querían. Y me gustó esa apertura que tú tienes y que yo veo que sigues teniendo éxito y sigues con esa esencia de ser humilde y de ser sencilla. ¿De dónde viene? ¿Dónde se aprende eso? Pues de mi familia, obviamente lo aprendí, lo vi y lo aprendí, pero también creo que Dios me mandó mucho que de niña trataba de ser la niña. Obviamente cualquier niña de mi edad quiere ser la niña popular de la escuela, la niña que diga rosa y todas digan rosa. Me esforcé tanto por ser esa niña que siempre me pasaba algo malo. Me vestía de rosa, pues desayunaba un huevo y se me manchaba todo de huevo. Entonces, en vez de llamar la atención, era como, hey, hueles a huevo, vete para allá. Me hice el fleco para ser súper diferente a las demás y mi mamá me lo cortó chueco. Entonces, en vez de llamar la atención, era la niña con el chueco malo. Y yo así como, no, no, no. Creo que pasaron tantas cosas que yo intenté, sé a lo mejor, intenté llamar la atención, intenté tanto que Dios me decía no, que no se te suba, que no se te alce. O sea, no, 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 no. Que ahorita digo, no, 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 no. O sea, no. O sea, ¿para qué? Luego me dicen, es que eres muy seria. Y le digo, no, es que, o sea, me gusta escuchar a los demás. O sea, no quiero llegar y soy actriz, soy modelo, también canto, eres Spotify, ahí tengo canciones. O sea, no. Yo nunca te lo voy a decir. Si tú me preguntas quién es Estefania Coppola, te diría como, ay, fíjate que soy actriz, me gusta, está padre. Y eso es como la humildad de una persona, lo que realmente es. Y conozco actores muy importantes, muy famosos. Luisito Comunica, por así decirlo, es el número uno en Latinoamérica. Él es un influencer más famoso que conozco y es un amor de Dios. Y llegó y me dijo, ¿cuál es tu Instagram? Te voy a seguir. Es buena onda. Y yo, espérate, conoce un influencer con 10 millones de seguidores y hasta me bloqueó. Y le pedí una foto. Y Luisito Comunica, que es el número uno, sigue súper lindo. Y dije, no, 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 yo quiero ser Luisito Comunica. O sea, quiero ese ejemplo. Por eso Luisito Comunica es el número uno de Latinoamérica. Ahí está la respuesta. Exactamente. Y no es casualidad. ¿Crees en las casualidades? En las coincidencias. Que yo les llamo diosidencias. Porque todo lo hace Dios por algo. Oye, Steffi, toda tu edad, que tú entiendes de redes sociales y sabes un poco cómo funcionan los algoritmos y TikTok y Facebook. Las plataformas van cambiando. Snapchat, por ejemplo, a mí no me tocó, a ti se te tocó y ahorita ya Snapchat no es lo que era, ¿no? Bueno, si Dios abriera el buffer de todas las redes sociales, con traductor incluido, para que todas las personas prácticamente que tienen alcance un dispositivo de todas las nacionalidades, te las dieran a tu consideración para que les dieras un mensaje de un minuto, ¿qué mensaje les darías? Que crean en algo. O sea, tal vez unos creen en Dios, otros en Buda, otros en ellos mismos, otros en el universo. Pero todos los caminos llevan a Dios o al Buda o a donde le quieran ver. Pero todos los caminos lleva. O sea, siempre vas a llegar al mismo punto. Tengan fe en eso y sean persistentes. Si quieren algo, ve y hazlo. O sea, no sé, mucha gente dice, Dios, quiero un Xbox. Ya, ya, en cualquier momento me llegué a mi Xbox. No, no te va a llegar tu Xbox. O sea, ve y ponte a trabajar, ponte a ahorrar y ya después vas por tu Xbox. O sea, nadie te lo va a regalar. Nadie te va a regalar algo en esta vida. Nadie. Creen algo y búscalo. Este fin. A tu edad. ¿Cuál es la pregunta que no conoces la respuesta que te gustaría saber en este momento que te ahorre tiempo? Pues yo me estreso mucho con todas las preguntas de Dios del universo. Eso, por ejemplo, yo siempre me cuestiono. Supongamos que quieres volver con tu ex y tal tipo, estás que volver con mi ex. Quiero volver con mi ex. Quiero, quiero. ¿Por qué no? No, no. ¿Por qué no se da? O sea, ¿por qué? Si cuando quieres algo, no se da. Y cuando dices ya me da igual, aparece. ¿Por qué? O sea, el trabajo. Yo estoy, quiero esa serie, quiero esa serie, quiero, quiero. Queda otra niña y yo, de repente me llaman. Ay, pero si te das el perfil para otro perfil. Y yo, ¿cómo? O sea, estás ahí, lo forzas y no se da. Te da igual y ya. ¿Por? ¿Por qué unas cosas no y por qué otras cosas fluyen? Ajá. O sea, ¿por qué? Es lo que siempre me pregunto. Sí, desafortunadamente tampoco tengo yo la respuesta. Desafortunadamente no tengo. Me ha pasado. Tuvíramo. Estefi, te agradezco mucho tu sencillez, tu buen corazón, que compartieras tu historia en este episodio, que platicaras conmigo. Alguien que quiera saber más de ti, cómo apareces en tus redes sociales, que te quiera buscar, que te quiera mandar buena vibra, buena energía. Estef Coppola, con doble P, o Estefanía Coppola. Ok. Pues bueno, mándale un mensaje. Estefi, muchas gracias. No, gracias a ti. Nos vemos en la fuerza, con trabajo y con sinergia. Nuestra filosofía es buscar el bien común. Que nada nos detenga, logremos nuestras metas. Para seguir creciendo, solo faltas tú. Uno más uno, tres, súbete al mismo tren. Desfuerzo, lealtad y unidad. Abre tus alas, ve, no existen límites. Unido se puede lograr. Unido se puede lograr.